En el hogar de ancianos de la comunidad, viven muchas personas adultas mayores y todos los días realizan diferentes actividades que contribuyen a su salud física y mental. Sandra, la psicóloga del centro, está pidiendo donaciones de programas y juegos digitales para que las personas ancianas puedan utilizar la computadora como terapia, entretenimiento y aprendizaje del computador. Ella quiere iniciar con programas que les permitan a las personas adultas mayores familiarizarse con el movimiento de elementos en la pantalla provocados por el usuario. Sandra ha escuchado que las instituciones pertenecientes al Programa Nacional de Informática Educativa les enseñan a las personas estudiantes a construir diferentes programas en Scratch, por lo que se le ocurrió pedir ayuda a las escuelas cercanas para que los niños y las niñas puedan diseñar y donar programas divertidos y así ella poder implementar sus terapias. ¿Te animas a construir un juego que integre movimiento de los personajes y que estos sean manipulados por las personas adultas mayores? Entonces iniciemos. Antes de iniciar con la programación en Scratch, debemos analizar los datos del problema. Primero, el programa debe contar con objetos que realicen movimientos. Segundo, los movimientos los debe activar el usuario. Y tercero, el programa debe promover el entretenimiento y el aprendizaje de la computadora por parte de las personas adultas mayores. Teniendo presente los datos del problema, podemos deducir que debemos utilizar principalmente las categorías de movimiento y eventos de Scratch para cumplir con los requerimientos de Sandra. Por tal razón, es importante que antes de iniciar con esta práctica, hayas estudiado los videos que tratan sobre estas categorías y sus respectivos bloques. Ahora sí, empecemos a construir el programa. ¿Qué te parece si hacemos un juego donde un objeto se desplace por la pantalla con las teclas de dirección para tratar de chocar con otro objeto que está en movimiento? ¿Te gusta la idea? Pues manos a la obra. Lo primero es eliminar el objeto del gato. Vamos a incluir un objeto en el escenario que será el que se desplace por la pantalla. Para esto vamos a dar clic al icono de Elige un objeto y buscamos uno. Yo voy a seleccionar el objeto llamado arrow 1 o flecha. Vos podés seleccionar el que querás. Ahora vamos a programar este objeto utilizando diferentes eventos y algunos bloques de la categoría de movimiento. Recordá que un evento activa la programación de un objeto. Vamos a programar las teclas de direcciones para que, al presionar la tecla derecha, izquierda, arriba o abajo del teclado, el objeto se mueva hacia esta dirección. Construyamos la secuencia de instrucciones de una tecla para que después copiemos esa programación para cada tecla y realicemos los cambios que se necesiten. Nos vamos a la categoría de eventos y arrastramos al área de programación el evento al presionar tecla. Vamos a iniciar programando la tecla flecha izquierda, por lo que presionamos el triángulo y seleccionamos flecha izquierda. Para que nuestro objeto se desplace a la izquierda vamos a definir lo siguiente. Que apunte a la izquierda. Para esto de la categoría movimiento vamos a arrastrar el bloque llamado apuntar en dirección y lo apilamos. Si damos clic donde dice 90 podemos observar que la dirección del objeto apunta a la derecha que sería el 90. Ahora apuntemos a la izquierda y observemos cómo el número cambia a menos 90. De esta forma el objeto estaría apuntando hacia la izquierda. Ahora lo que nos falta es mover el objeto de la misma categoría de movimiento. Arrastremos el bloque mover y lo apilamos. Si quieres puedes cambiar la cantidad de pasos. Yo voy a dejar el 10. Ejecutemos el programa presionando la flecha izquierda del teclado varias veces para ver qué pasa. Como pudiste observar nuestro objeto flecha se desplaza a la izquierda. Ahora para las demás teclas vamos a copiar esta programación y realizaremos los cambios requeridos para que el objeto se desplace a la derecha arriba y abajo. Damos clic derecho al inicio de la secuencia de programación y presionamos duplicar. Hacemos esto dos veces más y apilamos en el área de programación cada bloque de instrucciones. Ahora realicemos los cambios que necesitamos. En la segunda secuencia de instrucciones vamos a dar clic al triángulo y seleccionamos la tecla flecha derecha. Luego en el bloque apuntar en dirección colocamos un 90 que significa apuntar a la derecha. Listo. Ejecutemos el programa probando tanto la flecha izquierda como la flecha derecha ya programada. Ya nuestro objeto flecha se desplaza a la izquierda y a la derecha. Puedes probar el movimiento con las teclas. Hagamos ahora la tecla flecha arriba en la tercera secuencia de instrucciones. Damos clic en el triángulo, seleccionamos flecha arriba, en el bloque apuntar en dirección damos un clic, movemos la flecha al cero, es decir hacia arriba. Hagamos lo mismo con la cuarta secuencia de instrucciones. Clic en el triángulo, seleccionamos flecha abajo, en el bloque apuntar en dirección, damos clic y colocamos la flecha en 180, es decir hacia abajo. Listo. Probemos nuestras cuatro teclas programadas, izquierda, derecha, arriba y abajo. Como puedes observar, estamos usando los mismos dos bloques de programación de la categoría de movimiento y con estos, las personas adultas mayores del hogar podrán desplazar el objeto arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Además, estamos utilizando el mismo evento para programar cuatro teclas diferentes. Hagamos ahora la segunda parte del programa. Programaremos un objeto que se mueva por el escenario de forma aleatoria y repetidamente, para que las personas adultas mayores al utilizar las flechas de dirección traten de chocar con el objeto. Damos clic al ícono elige un objeto y seleccionamos uno. Yo voy a escoger el que se llama bol o que es lo mismo bola. Vos podés seleccionar el que querás. Vamos a programar que al iniciar el programa se mueva la bola por el escenario. Damos clic en la categoría eventos y arrastramos el bloque al presionar bandera. Ten presente que dependiendo del idioma seleccionado en el IDE o de la versión de Scratch, los nombres de los bloques pueden variar. Vamos a hacer que la bola se mueva constantemente sin parar. Arrastramos de la categoría control el bloque por siempre y lo apilamos. De la categoría movimiento arrastramos dentro del por siempre el bloque irá y dejamos la opción posición aleatoria. Como la bola va a diferentes posiciones del escenario, en algún momento podría salir del escenario, por lo que apenas toque algún borde del escenario, vamos a hacer que la bola rebote. Para esto arrastramos de esta misma categoría de movimiento el bloque si toca un borde rebotar y lo apilamos dentro del ciclo. Ejecutemos esta programación para ver cómo vamos. Como observas, la bola va a diferentes posiciones del escenario y rebota en algunos momentos, pero esto lo hace muy rápido, así que vamos a colocar una pausa entre una posición y otra. Agregamos de la categoría de control el bloque esperar, dentro del ciclo por siempre y voy a dejar tres segundos. Si preferís, podés seleccionar otra cantidad. Solo recordá que las personas adultas mayores tendrán que desplazarse con las teclas para poder tocar el objeto. Ejecutemos de nuevo la programación y observemos. Como observaste, al desplazar el objeto flecha con las diferentes teclas direccionales, puedo llegar a tocar la bola. Ahora hagamos que al tocar la bola, ésta realice un efecto, por ejemplo, cambiar de disfraz y reproducir un sonido. Para esto, vamos a ir a la categoría de control y arrastramos el bloque si y lo apilamos dentro del por siempre. Vamos a validar si el objeto bola y el objeto flecha se están tocando. Por lo que de la categoría de sensores, vamos a arrastrar el bloque tocando. Es el primer bloque de esta categoría. Damos clic en el triángulo y seleccionamos arrow 1, que es el nombre de nuestro objeto que se desplaza. Ahora tenemos que programar las acciones que queremos cuando los dos objetos, bola y flecha, se toquen. Si nos dirigimos a la pestaña de disfraces del objeto bola, podemos observar que este objeto cuenta con cinco disfraces, los cuales tienen colores diferentes. Nos devolvemos a la pestaña de código y nos dirigimos a la categoría de apariencia y arrastramos el bloque siguiente disfraz. Y lo apilamos dentro del sí, para que al chocar los objetos, la bola cambie del disfraz siguiente, según el último disfraz que tenía. Además, nos vamos a la categoría de sonido y arrastramos el bloque iniciar sonido, pop, y lo apilamos dentro del sí. Llegó el momento de probar nuestro programa. Activamos el icono de bandera verde y moveremos el objeto flecha, utilizando las teclas arriba, abajo, izquierda o derecha, para tratar de chocar con la bola. Y de esta forma verificamos las acciones programadas. Como observad, cada vez que la flecha toca la bola, esta cambia de color, sería su siguiente disfraz y se reproduce el sonido pop. Como puedes observar, hemos creado en Scratch este juego sencillo, para que las personas adultas mayores del hogar de ancianos puedan divertirse y aprender. También hemos repasado algunos bloques de la categoría de movimientos, como lo son, apuntar en dirección, mover, ir a, si toca borde, rebotar. Los cuales nos ayudan a generar efectos con los objetos del juego. Además, hemos utilizado los eventos al hacer clic en bandera y al presionar tecla. Recordá que utilizando eventos en nuestros programas, podemos activar la programación de los objetos y así generar muchos efectos divertidos. ¿Qué te pareció el juego? ¿Crees que las personas adultas mayores se puedan divertir con él? ¿Qué otras opciones puedes incluir en el juego para hacerlo aún más desafiante? Seguí explorando los recursos de la esfera para que aprendas mucho más. ¡Nos vemos pronto!